Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Chicos, esto es el centro de la Ciudad de México. Esto es Calle Palma, número 35. Esto que cruza acá es... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta. Ay, no me acuerdo. Madero. Ajá. Esto es Madero y estamos a una cuadra de lo que es la explanada del Zócalo. Vas a conocer al proveedor más grande de insumos de la Ciudad de México. De este lado tenemos un estacionamiento para que lo ubiques de volada. Y así como llegas a Palma 35, te vas a ir hasta el fondo. Sí, muchos de los que seguimos este canal conocemos bastante, bastante bien a Aquacolors. De hecho, lo seguimos ya en redes sociales. Ellos hacen envíos nacionales, internacionales también. No hay mínimo de compra con ellos. La verdad es que toda la onda de insumos la vas a poder encontrar aquí. Y así de sencillo es llegar a Aquacolor. Vente con mucho tiempo, de verdad que sí, porque tiempo te va a faltar para conocer a este proveedor. Adelante. Manejan de todo. Aquí sí vas a poder encontrar de todo. Los números telefónicos los vamos a enfocar al final. Hay mucha gente ya. Hoy es día viernes, pero estas capsulitas van a estar saliendo toda la semana, chicos. Toda la semana. Ellos son importadores directos de muchos de estos productos. Y también son distribuidores de muchas tiendas del centro de la Ciudad de México. Tengo el gusto de conocerlos. Hace más de tres años. Y hasta ahorita no hay un proveedor que iguale a Aquacolor. La verdad es que la cantidad de productos que ellos manejan son bastante, bastante buenos. Si no has tenido la oportunidad de conocerlos, de verdad, visítalos, conócelos. Porque Aquacolor maneja varios costos. Unos son menudeo, otros son medio mayoreo y el otro son mayoreo o mayoristas. La verdad es que muchas tiendas del centro de la Ciudad de México vienen y compran sus insumos aquí. O incluso compran las piezas ya elaboradas para reventa. Y estamos hablando que son tiendas del centro de la Ciudad de México. Si no has tenido el gusto de comprar con ellos, créeme que date la oportunidad. A veces dicen que es caro, pero no. Todo depende de la cantidad que se compre con ellos. Obviamente si compras una pieza te van a dar precio, me dudeo. Pero si compras mayorista los costos van bajando, las promociones van bajando, los descuentos van incrementando. Y sí, vale muchísimo la pena. Créeme que sí. A veces dicen en tal tienda está más barato. Pues es que lo compraron aquí chicos, de verdad. De verdad que a veces les digo cómo les hago saber que Aquacolor es el que distribuye a muchas tiendas de una, insumos y dos, bisutería del centro de la Ciudad de México. Chicas, ya tenemos piezas elaboradas por acá. Iris. Hola. ¿Esto es nueva? ¿Cuál? ¿Esto es nueva, Iris? Sí. También de este lado en Palma vamos a encontrar ya piezas elaboradas. Esta es una belleza, Iris. Sí, esto es súper bonito. ¿Cuál es el costo de esta monada? 40. 40 o 3%. ¿Y con qué está elaborado? Es délica y perla cultivada. Como un boludo. ¿Délica? La délica es la Shakira que va como en el mismo tamaño, ¿verdad? Ajá. Es la que lleva como este... Es la de Miyuki. Es la de Miyuki. Es el cristal japonés. Sí. No piden más de el ojo. Ok, chicos. Tuvimos el gusto también de tener un video de Iris ya la semana pasada. Pero a mí me está gustando estar aquí en Aquacolor. Entonces, Iris, un gustazo estar de este lado de nuevo. Toda esta onda es la de Miyuki que también vas a poder encontrar con ellos. Y todos los insumos también los encontramos aquí, ¿verdad? O sea, es que aquí es parejo, chicos. Aquí es parejo. Vean estas bellezas. Oye, esta de Barbie. No. Sí es Barbie, ¿no? Sí. Vean, chicos. Aquí, a mí... Gracias, Iris. A mí aquí me dan rienda suelta porque saben que soy una loca y se la pasa grabando. Quiero grabar todo, de verdad. Es que tú puedes iniciar negocio con ellos desde cero. Puedes distribuir los insumos así, tal cual. Puedes elaborar las piezas. Puedes sacar tu propia marca. Puedes tener tu propio estilo. Vean esta belleza. Este no lo había visto. Este está precioso. Estos son los platitos para que pongas todas tus piezas. La verdad es que están geniales. Estos están elaborados artesanalmente. De este lado contamos con acero. De este lado toda la onda de chunquis. Ya sé que chunquis es por grande. A mí me encantaron estas bellezas por acá. Pero también vas a... Ay, vean acá las letras. Las iniciales también están bien padres. Pero de este lado vas a encontrar también todo lo de oro laminado. Chapa de oro. O sea, literal, toda la gama de cristales por acá. Es increíble. Ay, estos arcoiris están geniales. Todo el mundo se esconde de la cámara. ¿Por qué hacen eso? Y yo que soy maldosa me gusta grabarlos. Todo esto. ¿Esto qué es? ¿Chapa? Sí, es chapa de oro. Ahorita te voy a grabar por el espejo. Vas a ver. Esto está genial. Esto es chapa. De este lado todo lo que busques de... Grupos musicales, tendencias, películas, ánimes, personajes. Todo lo vas a encontrar por acá. ¿Esta cómo se llama? ¿Este es Pimo? Este es Pimo, pero este viene con efecto tornasol. Nos llegó así y también en multicolor, pero con este como glitter tornasol. Acuacolor lo encontramos de lunes a domingo, ¿verdad? Sí. Lunes a sábado de las 6 de la mañana a las 7 y los domingos de las 11 a las 5 de la tarde. Envíos a toda la república. A toda la república e inclusive también al resto del mundo. Al resto del mundo, chicos. Ay, no. De verdad que sí. Vean. Ahorita vamos a entrar allá y creo que mi hojita la dejé por acá, ¿verdad? Toda esta es la gama de colores en hilos que manejan muchos estilos. Ay, no, vean, vean, chicos. Yo soy feliz aquí. Voy a pedir empleo acá. Este cristal es tipo Swarovski. Ajá. Es el de más alta calidad que manejan. Es cristal, o sea, literal es cristal. Ay, vean esta belleza. Se ve luego luego en el corte y el brillo, ¿verdad? Sí. Estos están geniales. Y también manejamos todo esto que es Murano. Este también es nuevo. Ajá. Nos llegó en esos tonos como muy otoñales y también los de al lado. ¿Estos? Ajá. También es Murano. Pero te digo, como para diferentes estilos. Estos son tulipanes. Así es. ¿Y estas qué son, rositas? Son también como tulipanes, pero esos vienen cruzaditos. ¿Y acá arriba también es Murano? Así es. ¿Estos son patos? Murano Rainbow. Es el patito. ¿Por qué es Rainbow? Por los tonos que vienen. Algunos vienen tonos como este mollito que viene combinado. Entonces a esta técnica se le llama Murano Rainbow. ¡Guau! ¡Guau! Ay, que pensé que esta sí se rompe, ¿verdad? Igual ojitos, pero en diferentes formas. Una fresa. Esta viene muy tribal, mucho en mandalas, mucho color. Las pinzas también, chicos, acá las encuentran. Este es Fimo, ¿no? Ajá. Toda la pared de Fimo. Manejamos del número 4 y del número 6. Tonos lisos y multicolores. Y también estos que son este... Ay, perdóname. ¿Jaspeados? Son como de cubito. Ah, sí, son cuadrados. Y de florecita, mira. Ajá. Y sí, jaspeadones también de este lado. Pero acá están todos los dijes esmaltados. Todo esto es un gama de dijes esmaltados. Todo esto que son para los tenis, para las pulseras, que ya nos enteramos también. La verdad es que aquí sí me voy a atrever a decir, ¿son más de qué? ¿5 mil modelos? Sí. Fácil. Y de todo, ¿verdad? Tenemos de animes, de Disney, de gatitos, animalitos, astronautas. Muchísimas. Chicos, vean la copa de vino, está genial. Está más gótica. Cubitos, colores. Vean todo lo de comida. Enfermeras. Aquí está todo lo de enfermera para los llaveros, ¿no? Ajá. O para collarcitos de protecciones. Merlinas de este lado. Ok, chicos, ¿esto qué es? Estos son cinchas que son para hacer este... llaveros. Es una nueva técnica de llaveros. En nuestro Instagram ya subimos un videito de cómo quedan listos. Es lo más novedoso en llaveros ahorita. No es cierto. Igual que este estilo. Estos son a 10, ¿no? Es la arruita para llaveros. Vean. Ay, estos son para los aretes. Es el poste. Ay, chicos, los postes son geniales. Mira, justo ahí tenemos el mostrario con todos. Uy, chicos, yo ya hice de estos y es súper fácil hacer este estilo. Acá te vamos a encontrar la onda azucarada también, ¿no? Todo lo sugar. Lo sugar. Se me va la vida. Y todos los... Los dije chonquis grandotes. Sí, no manches a mí, háblame en español. Y yo todavía diciendo sugar. Yo insisto. ¿Qué es azúcar? ¿Qué es azúcar? De este lado también, vean. Igual, pero ya acá nos llegan. Chicos, los tamagochis. Los tamagochis. Ay, no. Prometo que mi perro no se va a morir esta vez. Vean. Estos están geniales. Y acá también vi modelos nuevos. Así es. Los tulipanes, las happy face. Estos están geniales. Por aquí había dejado yo mi hojita. Sí. Espero que esté a la mano para que ellos puedan enfocar los números, las direcciones y, pues nada, Instagram. ¿Qué es lo que más nos interesa, no? Que es a donde ustedes los vamos a encontrar más rápido. Porque sí, todo, chicos, espero que ya hayan tomado screenshot. Todo lo van a encontrar justo aquí. Y en la parte de arriba están los aretes. Pero ya tenemos video que vamos a subir. Yo creo que el día de mañana. No te pierdas todas estas capsulitas porque de verdad vale mucho la pena. Vean, estas son las cadenitas. Estas, de hecho, ya nada más la cortas, le pones un broche y ya está tu cadena. Ve. Son cadenas en rollo, chicos. Yo les mando un abrazote y de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. La verdad es que estas son ideas. Estos son muy buenos proveedores. Que de verdad, si sacas provecho de estos proveedores, creas grandes cosas. Aparte de tener un gran proveedor, vas a tener un cuate y un maestro de este lado. Porque muchas de las técnicas te las comparten, muchas ideas te comparten. Precisamente para que inicies con esto del emprendimiento. La verdad es que siempre una marca personal y un sello personal se va a distinguir de todo lo cotidiano. O de todo lo que ves en todos lados. Vale mucho la pena que te decidas que inicies tu negocio. De verdad que sí. Y si tienes a tu lado a los mejores, pues ya. Ya que más, chicos. Les mando un abrazote. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Bye, bye.